Cuando empecé a enseñar inglés, mi obsesión desde el principio era sólo hablar en inglés. Cuando yo empecé a enseñar, era normal hablar en español, era normal explicar cosas en español, era normal saludar a los alumnos en español y luego dar la clase en inglés pero no en inglés, mezclar. Entonces, me di cuenta que la única forma de enseñar inglés es obligar o sólo tener inglés durante la clase. Da igual lo que hacemos, tiene que ser en inglés. Empecé a hacer mi página, empecé a grabar, a coger vídeos, buscando cosas actuales, interesantes, simplemente para arrancar en inglés. Hace dos meses encontré un vídeo increíble en español y me daba mucha rabia no poder usarlo porque era muy interesante, el que hablaba, hablaba súper bien, muy natural, y se quedó ahí en ho. Un mes después, más o menos, otro vídeo. Ah, esto va a ser genial. Está hablando en español. Entonces, pensé, ¿por qué no puedo usar este vídeo? Empecé a prepararlo y en un momento dado me di cuenta. En las clases, el español siempre está presente, aunque no estamos hablando en español. Si el vídeo que cojo es en español, yo controlo el español. Entonces, en lugar de hacer un vídeo en inglés y el alumno está pensando en español, ¿cómo digo esto? Pongo español sobre la mesa y deja de pensar en otra, o sea, tiene el español del vídeo. Entonces, cuando hacemos esos vídeos, no estamos intentando reconocer lo que dice, repetir lo que dice, memorizar lo que dice. Estamos intentando traducir lo que dice y entramos en otra dinámica completamente distinta. Y creo que es muy útil. Ok. Got it. Now I can...